Muy buenos días. Ya estamos en semana catorce del curso de modelado de nicho y pues estamos ya bastante metidos en la pregunta de evaluación de modelos. Efectivamente esto es la idea de si mi modelo rinde lo suficiente de bien que lo puedo distinguir de un clasificador que no sirve o que es aleatorio. Pues ya hemos tocado varias generalidades. Les recuerdo que los datos de calibración y evaluación tienen que ser independientes. No pueden compartir sesgos. Es importante esta tarea de evaluar el modelo para ver si si nuestros datos de prueba y las predicciones del modelo son cercanos, se parecen más que lo que se esperaría. Esperaría al azar y sólo en ese punto, sólo cuando el modelo pasa la evaluación, debe de ser interpretada, interpretado y explorado. Vamos a volver a este punto. Pero hay que escoger entre si vamos a usar un umbral o no en evaluar modelos. Y como digo, no voy a entrar en esto ahorita en detalle. Nomás quiero que vean en este punto que hay la posibilidad de que hay la posibilidad de imponer un umbral que es la columna de la izquierda. Y eso depende del umbral, pero es más simple. O hay pruebas de modelos que son continuos, que no dependen de un umbral. Son más complicados y tienen algunos problemas, pero no dependen del umbral. Otra vez, volvemos a esta diapositiva, lo prometo. Por el momento, simplemente vean que estamos hablando de estos modelos continuos, que no dependen de un umbral o un punto de corte entre sí y no. Bueno, ¿se acuerdan de este gráfico? Se lo presenté hace un par de semanas. Bueno, los feos y los malos, ¿verdad? Vean los ejes. Un eje, el vertical, es esto de core, que era una correlación entre la predicción que hace el modelo y la presencia y ausencia de los puntos de prueba. Fue un acercamiento a esto de evaluar modelos bastante errada. Y, ah, no se ha vuelto a usar. Entonces, ustedes, por favor, pues no lo usen. El eje horizontal es esto de AUC, Area Under the Curve. Y eso es algo que se ha hecho en el método, así, canónico de cómo probar modelos en modelado de nicho. Es un método canónico, pero no correcto. Entonces, de eso vamos a hablar. Bueno, esto del AUC, el área bajo la curva ROC, es una técnica que se usó durante la Segunda Guerra Mundial para análisis de imágenes de radar. La cosa es que los que estaban monitoreando el radar tenían que decidir si ese puntito era amigo, enemigo o ruido. Entonces, usaron esto de Receiver Operators del radar para decidir qué era ese punto que se veía en la pantalla. La idea es que graficas la predicción correcta de positivos contra la predicción correcta de negativas. Y eso da esta curva. Y está interesante porque aquí en esta esquina abajo, pues uno está... uno está correctamente prediciendo básicamente cero positivos en cero por ciento del área o en cero por ciento de los puntos. Y acá arriba, lo opuesto. Uno está identificando todo como positivo, entonces todo se incluye. Bueno, no entro en los detalles más en un momento, pero quiero que vean esta tabla y este gráfico. Esta línea, el diagonal, representa qué tan bien rinde un clasificador aleatorio. Y clasificadores más altos o mejores se disparan así hacia la izquierda arriba. Entonces, un muy buen clasificador tiene una curva así, uno que está más o menos tiene así, y uno aleatorio es así. Pero noten que los dos ejes se escalan de cero a uno, entonces el área total es uno, el área de un clasificador aleatorio es punto cinco, y arriba de punto cinco, pues es mejor y mejor. Entonces, muy comúnmente vemos así alguna división así, pero noten que no hay ninguna prueba de probabilidad. Entonces, realmente esto no es una prueba así en su forma cruda, no es una prueba muy rigurosa. Aquí la misma cosa, no más quiero que vean que las curvas pueden ser bastante irregulares, y que empezamos a usar estos términos de sensitivity y specificity. y efectivamente lo que estamos ver es evitar omisión, es decir, aquí abajo estaríamos fallando en predecir presencias verdaderas, y aquí las anticipamos todas. y aquí abajo es lo de no predecir ausencias extras, entonces lo hacemos con más eficiencia aquí abajo, y menos eficiencia aquí arriba, entonces el rendimiento o la calidad de la predicción es mejor en esta esquina que acá o acá. ¿Sí? Bueno. La interpretación formal es que ese número del área proporcional bajo la curva, da la probabilidad que un clasificador va a calificar un, una instancia positiva, escogida aleatoriamente, más alto que va a calificar un, una instancia negativa, también escogida al azar. Entonces suena muy útil. Suena. Y lo más impresionante, importante, crucial, es que esto se implementó rapidito como parte de la salida de Maxent. Entonces en ese sentido, wow, ahí está mi, mi evaluación. Estoy bien. Pues no. Porque varias cosas pasan. Por ejemplo, esto que es, da un AUC de, de punto setenta y seis. Eso es con base en los datos que se usaron para calibrar el modelo. No, no, no solo es que los datos comparten el mismo sesgo. No, no, no. Son los mismos datos. En donde sí es un problema. Además, noten que aquí no me dice nada de esta variación. Pueden ver aquí la variación es menor, pero en otros casos puede abarcar hasta lo aleatorio. Entonces realmente no está implementando una prueba de estadística comparando contra predicciones aleatorias. Bueno, nuestro querido Jorge Lobo y Alberto Jiménez y Raimundo Real en el 2008 publican este artículo y señalan cinco problemas con la idea de AUC. Tres, en primer lugar, ignora los valores de probabilidad y la bondad de ajuste del modelo. Dos, resume el rendimiento del modelo en regiones del espacio ROC que normalmente no van a ser importantes para un investigador. Tres, pesa omisión y comisión igual y les recuerdo que sabemos que puntos de presencia generalmente son más confiables que puntos de ausencia. Así que esto es importante. Cuatro, no da información sobre la distribución espacial de los errores. Y cinco, el área a través del cual se hace la evaluación influencia todo. Eso nos lleva de regreso a M y todo eso, pero basta decir que el área en que calibras y evaluas tus modelos es súper importante. Bueno, mi grupo, yo con Mona Papesh, un estudiante anteriormente en mi laboratorio y pues nuestro querido Jorge Soberón, en el mismo año y en el mismo periodo estábamos pues trabajando en las mismas cosas. Notamos varios, varios de los mismos problemas y publicamos esto ofreciendo lo de ROC parcial como una una solución por lo menos parcial a estos problemas. Bueno, ¿qué hicimos? Pues realmente empezamos a traducir ROC como se usaba en aplicaciones militares o en la medicina. Lo traducimos a, al mundo de, de modelado de nicho. Entonces el eje vertical queda siendo que también el modelo evita error de omisión. Y el eje horizontal queda siendo que también evitas error de comisión, es decir, predecir áreas extras. Pero había que decir también que ese eje horizontal, ya que casi nunca tenemos datos de ausencia, queda siendo más bien la proporción de área que el modelo indica como, como adecuado o no. Bueno, aquí Lobo y sus colegas realmente delinean los problemas muy bien. Y esto va, voy a ponerlo, voy a poner los dos artículos en la página del curso. Pero ahí están los, los problemas que señalaron los del lobo. Y realmente estos problemas, ya, ya los había desglosado para ustedes, pero estos, estos son problemas serios, todos. Y solo para iluminar un par de ellos, un problema es que estas predicciones aquí en la parte de abajo izquierda de la curva, esas son predicciones del modelo en que cuando las retamos con datos independientes falla más que la mitad del tiempo en anticiparlos. Y también esto les da el ejemplo de qué pasa si aumento el área de prueba. No más, en vez de hacerlo a través de mil kilómetros, lo hago a través de cien mil kilómetros. Bueno, aquí tal vez es nuestra predicción y curva rock inicial, pero cuando aumento el área, bajan las proporciones de área cubierta con, con la predicción de área adecuada. La curva se traslada hacia la izquierda y pueden ver que el área aumenta. Debo de señalar que estos puntos en las curvas corresponden a diferentes umbrales en, en la predicción continua. Entonces, esto que corresponde a un área muy pequeña, esto sería tal vez el valor máximo, eso de punto 9, 4 en la salida de Maxent o algo así. Y aquí bajamos el umbral y abarcamos más área, bajamos más y más y más, abarcamos más y más área. Y finalmente cuando llegamos a, al, al umbral cero, pues ya nuestro modelo cubre todo el área y obviamente el error de omisión es cero y el error de comisión es un máximo. Pero otra vez, este gráfico demuestra como fácilmente mejoramos el rock o el, el área bajo la curva en el rock simplemente por aumentar el área de prueba. Y eso no suena muy riguroso porque el área debe de ser simplemente el área accesible a la especie, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hicimos, pues yo, Mónica Pápez y Jorge Soberón, era de solucionar algunos de esos problemas. Uno en particular era lo de esas predicciones aquí abajo donde hay alta omisión. Y ahorita les explico lo que hicimos, pero eso obviamente va a cambiar. Si, si empezamos a, a despedazar la curva rock, ya lo aleatorio ya no va a ser punto 5 y un modelo excelente ya no va a ser necesariamente punto 99 o algo así. Sí, entonces lo que hicimos era de traducir esto en una ración. Tú tomas el, el área bajo la curva observada, tal vez en este caso es punto 8. Tomas el área bajo la curva nula, en este caso punto 5. Y tomas la ración, ahora fácilmente pueden ver que una ración de 1 quiere decir que lo observado coincide con lo aleatorio. Y una ración arriba de 1, pues es rendimiento mejor que aleatorio. Lo mismo que la curva rock, no más que va a ser más general respecto a las situaciones en que lo podemos aplicar. Bueno, entonces cuando aplicamos esto, pues lo que vemos es cada uno de estos puntos que definen esta curva, cada uno de esos puntos es un umbral posible. Es decir, podría ser punto 997, punto 996, punto 95, punto 9, punto 8 y cada uno abarca un poquito más del área del mapa y cada área tal vez va reduciendo la omisión. Y pueden ver que diferentes modelos definen tal vez toda la curva y otros definen nomás la parte de arriba derecha. Y pueden ver fácilmente que la ración en esta curva y la ración en esta curva van a ser diferentes. Bueno, lo que hicimos con lo de rock parcial era de decir no queremos ver toda la curva porque aquí van predicciones que son realmente malas en el sentido de que no abarcan, no logran predecir todas las presencias en el conjunto de datos de prueba. Entonces definimos una cantidad A y A se define como la proporción de datos de presencia entre todos los datos de presencia que tenemos que podrían estar erradas, errados, perdón. Es decir, si tenemos datos que nosotros colectamos y aseguramos personalmente la calidad, A va a ser muy bajo, como 0 o 1%. Pero si son datos que acumulamos de varias fuentes, puede que A esté más alto, como 10% o por ahí. Bueno, bajamos A por ciento o la proporción A de 0 omisión, es decir, permitimos A por ciento de omisión y abajo de eso queremos ignorar la curva. Entonces trazamos una línea horizontal de este punto 1 menos A y donde esa línea, ups, perdón, donde esa línea toca las curvas, las cortamos. Entonces vean esto, para A, recortamos la curva de rock de A aquí y para B aquí, porque en ambos casos es donde tocan la línea 1 menos E. Y ahora lo que vamos a hacer es medir el área bajo esa curva y el área bajo esa curva, pero ya que no podemos comparar a punto 5 para lo aleatorio, pues lo que vamos a hacer es calcular esa ración. Y si la ración AUCA a AUC nul o AUC B a AUC nul, si eso toca 1.0, pues es uno que está rindiendo a nivel de aleatorio. Ahora, hicimos ese ejercicio para, pues, tres algoritmos. Uno que se llama MINDEST, que es un algoritmo ultra simple, no lo recomiendo. GARP, que es una cosa que se usaba mucho en el pasado. Y, pues, ya siendo programa no apoyado en los últimos 15 años, mejor quedó en el pasado también. Y MINDEST. Y solo quiero que vean, no es cuál es el mejor, sino quiero que vean cuánto importa esto del rock parcial. Es decir, cuando estamos en A igual a 100%, es decir, rock tradicional, en que vemos toda la curva, entonces MINDEST tenía una ración promedio de 1.46. Maxent, 1.49. Y GARP, no más, 1.27. Cuando usamos una cantidad de A más razonable, como 5%, nota que las raciones bajan bastante, pero nota también que ahora el más alto es GARP y MINDEST es el más bajo. Cuando lo bajamos a A igual a 1%, pues MINDEST ni hace predicción en ese intervalo, pero vean que GARP está aquí en 1.09, lo cual es significativamente diferente de 1. Maxent, 1.06, lo cual no es significativamente diferente de 1. Es decir, en este caso, y es un ejemplo no más, pero los que eran los más fuertes bajo rock tradicional, con todos sus problemas, resultan no significativos, y el peor en rock tradicional queda siendo significativo. Último comentario es que establecemos significancia por medio de un bootstrap. Es decir, por medio de remuestrear muchos replicados, reemplazando los datos después de un remuestreo. Entonces, si tenemos 100 puntos de prueba, 100 puntos de evaluación, tal vez usamos 50 para cada replicado, y esos 50 rara vez van a ser los mismitos 50, pero pueden sobre la par. Es decir, el mismo punto de evaluación puede aparecer en varios replicados, y simplemente mil o dos mil veces replicamos el cálculo del rock parcial, y vemos la distribución de las raciones de áreas bajo la curva, y si esas raciones, si menos que 5% de ellas están igual a o menos que uno, entonces concluimos que nuestro modelo es mejor que aleatorio. Bueno. Entonces, esto fue una vista panorámica de evaluación de modelos no dependiente de umbrales. Evitamos los supuestos que están en los otros métodos de prueba que dependen de un umbral, pero el método más común, lo de rock, tiene fallas fuertes. Tenemos un método, lo de rock parcial, que arregla algunos de los problemas con rock, y lo bonito para ustedes es que hay una implementación de rock parcial muy fácil de usar, gracias a nuestro querido Luis Osorio, que va a dar la plática que sigue. Gracias.